Toni Kroos se va a retirar esta temporada y se va a retirar en el Real Madrid. Cuando parecía que iba a ser un día tranquilo de información, pimba, sale esto, Toni Kroos se retira. Pero además, Joan Laporta habló y dijo que para fin de año el Barcelona ya iba a estar saneado. Además, el Real Madrid ya tiene en vista un jugador y ese jugador no está afuera de la Liga Española, está en la Liga Española. Además, hay una oferta del Barcelona para Joao Félix pensando en que si la cosa sigue como está, hay que traerlo, hay que quedárselo. Además de eso, Arda Giller podría estar pronto para jugar dentro de poquito. Hay mucha información en el día de hoy, ustedes saben cómo me gustan los videos a mí. Si a vos te gusta igual, dale duro al like. Mucha información en poco tiempo y no hacer 5 o 6 videos de 8 minutos cada uno con una sola noticia. Si te gustan así los videos, dale like y hacémelo saber en la cajita de comentarios. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Fútbol Living, dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Como saben, soy uruguayo, estoy viviendo en España y ahora es la hora del mate que voy a hacer. Toni Kroos se retira en el Madrid a final de esta temporada. Toni Kroos es un jugador mítico, yo creo que le cae bien a todo el mundo. Traten de no ponerme en el comentario, Yannick te pusiste el pijama, Yannick saliste de la cárcel, etc. No sean malos, que está linda, me la regalaron. Toni Kroos está actualmente disputando lo que podría ser la última temporada con el Madrid. Y el alemán está a un paso de cumplir los 34 años. Lo que él tiene claro es que finalizará su carrera en el club blanco. El centrocampista ha rechazado Arabia y la MLS. Después de recibir, ya saben ustedes, muchas ofertas incluso de Arabia, cifras que eran espectaculares. Y Toni Kroos dijo, no, me quedo acá. Claro, ya es millonario, pero además tuvo eso, ¿no? De quedarse. Fuentes cercanas al futbolista dicen que no saben si el Madrid ofrecerá un año más de contrato, pero si no es así, Toni Kroos se va a retirar. O sea, si Toni Kroos no recibe esta temporada una ampliación de un año más, esta temporada se toma el buque, le dice a Florentino, muy rico todo, nos vemos en Disney y se va y se retira. Si el Real Madrid no le renueva a Toni Kroos se va, yo creo que es un jugador histórico, es un jugador histórico del Real Madrid, pero aparte histórico del fútbol a nivel mundial. Es un tipo que creo que le cae bien a casi todo el mundo. Si a vos te cae mal, hácemelo saber abajo en los comentarios y si te cae bien también. Para mí es un jugadorazo. Incluso ahora entra al campo de juego y cambia los partidos. Habló Joan Laporta, te dije, voy rápido, subite al poni y agarrate fuerte, no vamos a perder tiempo. El único tiempo que pierdo es el de tomar mate. Joan Laporta dice que el Barcelona estará saneado antes de lo previsto. Gracias a los buenos resultados que está cosechando últimamente el Barcelona, su presidente Joan Laporta ofrece una atención extra a los medios de comunicación en la presentación de la renovación de Alejandro Valde. Ojo, cuidado, Alejandro Valde renueva hasta el 2028. Pero ojo, cuidado, porque hay dos cosas importantes. El Barcelona viene de dos partidos de ganar con cinco goles. Es una locura. Yo no entiendo por qué en todos los medios no está saliendo esto de la locura barcelonista goleando a todos los equipos. Al margen de eso, tampoco hay que vender la piel del oso antes de tenerla. Porque si algo, creo, hemos aprendido todos, es no vender la piel del oso antes de tenerla. ¿A qué voy? Messi renueva. Messi no renovó. Mbappé viene a jugar al Real Madrid. Mbappé no vino. Haaland juega en el Barça. Ojo, cuidado. Haaland no vino. Haaland va a jugar en el Real Madrid. No, no, tampoco vino. Va a traer a Messi y va a volar. No, no vino. Entonces es, esperemos a que todo pase. Y nombro de los dos equipos, del Barcelona y del Real Madrid. Para mí me gusta el fútbol y en la liga. Yo considero que si el Real Madrid está fuerte y el Barcelona también, tenemos un torneazo. Ahora, cuando están flojos, complicado. Por suerte, creo que esta temporada viene bien. Ahora, al margen de eso, el Barcelona viene de dos partidos que están buenos. Un Joao Félix que logra adaptarse al plantel. A mí me cierra la boca automáticamente. Lo tengo que decir en el video. Lo dije en la transmisión también. A mí Joao Félix, la verdad, yo pensé que era un jugador que no tenía que estar en un cuadro grande. Y sin embargo, pimba. Me tapó la boca a mí y a un montón. Y los digo sin problema. Oriol Romeu, otro que me tapó la boca. La verdad, sin palabras con Oriol Romeu, que es un tipo que vos decís, ¿Este era para el Barça? ¡Pimba! Y sí, es para el Barça. Bueno, ahora Laporta dice que, con todo esto que viene pasando, bueno, hay miras de que salga todo bien. Ojo, lo decía en la transmisión también, en el mismo momento que comenzábamos la transmisión. El Barcelona, si pasa de fase en Champions, que yo creo que va a pasar, y va a ser un competidor fuerte, aunque algunos no lo dan como competidor fuerte, ojo, yo lo pongo entre los primeros. Tiene un equipo sólido. Mirá lo que digo, pero, y todavía falta. Ojo, Víctor Roque, mercado de verano, simplemente pasando. Y ahí ya estaría todo saneado. Ni te digo si algún otro torneo el Barcelona logra ganarlo. Eso sería, para el Barcelona, una verdadera locura. Una locura también es lo de Arda Giller. Pero ustedes saben que Giller, antes de ir con el Madrid, había aceptado con cuatro equipos. Cada familiar diferente de él agarró una oferta distinta. Y después, bueno, vieron la que le parecía mejor al jugador, sea por lo económico, sea por lo futbolístico, por lo que quieran, quizás, porque él consideraba que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo. Da igual. Ficha con el Madrid, se lesiona. Y su debut podría darse en horas, o por lo menos en días. Si no es esta semana, será la próxima. Pero Arda Giller o Arda Giller ya estaría pronto para volver a pisar el campo. Y esperemos que lo haga bien. Porque vuelvo a repetir, si el Barcelona está fuerte, si el Real Madrid está fuerte, la Liga Española está fuerte, por más que los árbitros son nefastos, por más que algunos directivos son muy malos y por más que la presidencia, etcétera, etcétera, de la Liga Española deja mucho que desear. Yo no lo conozco personalmente a Tebas, no hablo de su vida personal, ni tampoco de cualquier negocio que puedan salir por ahí, simplemente hablo de lo que veo en cuanto a la gestión de la Liga. El resto no es asunto mío, perdón, pero es por ahí. Por el otro lado, el Barcelona, te lo decía, diseña su primera ofensiva por Joao Félix. Yo también lo mismo que digo de lo otro, lo digo acá. No hay que apurarse. El principito, le empecé a decir el principito en las transmisiones, Joao Félix jugó bien, se adaptó bien y la verdad que anda bien. Ahora, esperemos, el propio Joao Félix también le bajó un poquito perfil, metió ahí, dijo, pará, lo complicado no es llegar, dice, lo complicado es mantenerse. Esto lo dijo Joao Félix, porque claro, él ve como mete dos partidos, una locura, tres, está muy bien. Pero claro, él dice, hey, lo complicado es mantener este ritmo. No se lo esperaba él. Él se imaginaba algo así, y lo confesó en conferencia de prensa, se lo imaginaba, como yo de repente me puedo imaginar, hacer un gol con la selección uruguaya de chilena en la final del Mundial y salimos campeones del mundo otra vez. Se imaginaba, pero no pensó que iba a ser así. Ni él se lo reconoce, y es normal. Es que arrancó muy bien, y ojalá que continúe por este camino y vuelva a sentirse jugador de fútbol. Y vuelva a dejar de ser, y vuelva no, y deje de ser el eterno jugador que pudo haber sido y no fue. Veremos a ver qué pasa con todo esto, creo que es el último video del día de hoy, mañana va a haber más, fin de semana con muchos partidos. Esta semana hice 10 partidos voy a hacer, ¿eh? Sábado y domingo, sábado 2, domingo 4 partidos. Va a ser locura, ¿eh? Así que suscribite, dale like, estamos cerca de los 200.000 suscriptores. Dependo de vos. Si llegaste hasta acá, poneme en los comentarios ATR Perry. ATR es a todo ritmo, perrito malvado. Así yo sé que llegaste hasta acá. Porque además de eso, me ayuda a que el video se potencie, y además sé si la gente se queda hasta el final del video, o si se va antes. Suscríbete, dale like, gracias por estar del otro lado.